Hola amigos, gracias por conectarse con Capital Soundstage. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta secuencia de Create Music Group y vamos a hablar acerca del label angle. Así que quédate con nosotros hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con nuestra secuencia de Create Music Group y hoy vamos a hablar de Label Engine. Entonces, básicamente esta opción de Create Music Group es para todos los sellos independientes que quieran empezar a trabajar y a distribuir con Create Music Group. Entonces, aquí en la pestaña principal tenemos como el lema Entonces, haz más por tu música. Básicamente vamos a entrar a detallar cada uno de estos aspectos. Básicamente es como la facilidad que tenemos para distribuir en las diferentes plataformas, la flexibilidad de la cuenta, las herramientas que nos dan para análisis y todo esto, la capacidad de seguir y analizar nuestras campañas. Ya vamos a revisar de qué se trata. Bueno, también la capacidad de poder escuchar demos y decidir quién trabaja con nosotros. Vamos a poner aquí en Aprender Más y vamos a entrar a la pantalla principal de Label Engine. Entonces, aquí están todas las opciones. Vamos a entrar a ver los servicios que ellos tienen aquí. Entonces, primero, distribución. Entonces, en distribución vamos a encontrar todos los partners, que son básicamente las empresas o las plataformas de distribución streaming que trabajan con ellos. Entonces, pues tenemos Amazon Music, Apple Music, tenemos Deezer, por aquí está, tenemos Spotify, obviamente, Tidal, bueno, entre muchos otros, YouTube. Entonces, estos son los partners que trabajan con Create Music Group. Aparecen las características y ustedes pueden entrar y ahondar en lo que ellos ofrecen. Aparecen como todas las herramientas que tienen para el proceso, para que todo sea el tema de la monetización de YouTube, que es importante. Está el tema de YouTube Content ID, que si no saben qué es, pueden ver en nuestros videos anteriores de qué se trata. Bueno, esta es la parte de distribución. La parte de cuenta, entonces ya vamos a ver ellos qué nos ofrecen. Entonces, nos ofrecen la parte de la facilidad de encontrar diferentes herramientas con las que vamos a poder analizar y hacer un seguimiento de nuestros artistas en las canciones que hemos subido con ellos. Las características que tienen, de cómo subir las canciones, los balances de cada track, el análisis de cómo se está desenvolviendo cada canción en el mercado. Esto es importante, esta parte de promoción. ¿Por qué? Porque en las otras agregadoras que hemos visto, no ofrecen tan fácilmente una opción que nos permita nosotros promocionar o publicitar nuestras canciones o lo que hemos subido de nuestros artistas. Aquí sí lo podemos hacer. Entonces, aquí básicamente dice como que no sea como otro track que se subió y ya, sino que uno le puede dar como un marketing. Entonces, aparecen las características que uno puede usar, de emails ilimitados, de campañas pues ya de marketing específicas que ya podemos ver para que pues nuestro negocio pues fluya y crezca cada vez más, ¿no? Pues en el análisis de los tracks que es importante y todo este tema. Entonces, es importante que le echen una revisión. Y el tema del demo management que es básicamente si tú quieres trabajar con un artista, el artista te puede enviar como un ejemplo de lo que él hace. Y con esto tú puedes decidir pues si empiezas a trabajar con ellos, con este artista o no. Bueno, muy interesante también. Aquí pues ya pueden entrar a echarle una revisión a profundidad. Bueno, digamos que los precios aquí cambiaron hace poco porque hace dos semanas tenían diferentes planes. Ahora parece que solo tienen como un solo plan en el que la distribución tú te quedas con el 82,5%. Básicamente eso significa que ellos se quedan con el 17,5%. En cuanto a la distribución, ya el tema de YouTube Content ID es el 80% que uno se queda y pues Create Music Group se queda con el 20%. Entonces dice uso gratis de todo el Label Engine de todos los servicios y de distribución. Bueno, se pueden subir tus canciones a más de 100 pues en tiendas alrededor del mundo y no hay suscripción permitida. Ellos cambiaron hace poco porque si ellos tenían diferentes planes. A ver, planes. Aquí, bueno, dice cuánto hay que pagar dice que más o menos 49 mensual lo que es 500 dólares al año para poder pues tener todo esta opción. Listo. Estos son como los temas de los precios pues ya para iniciar. si pues ya quieres iniciar a trabajar con ellos simplemente es poner aquí en empezar y pues ya hacer la inscripción de tu nombre, tu email o el email de tu sello de tu empresa y ya empezar. Y aquí tenemos como el tema de noticias propiamente del mercado. Es importante que si estamos entrando a un mercado de distribución musical pues estemos al tanto de todas las noticias que pasan alrededor del mundo con respecto a pues la industria musical. Entonces aquí todo. Bueno, eso es básicamente lo que es Label Engine. Esperamos que les haya gustado. Si tienen dudas o comentarios nos los pueden dejar abajo. Si les gustó el video denle like y no se olviden de suscribirse si no se han suscrito a Capital Soundstage. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.